El Dorado tiene más de 5.000 estudiantes universitarios. Estamos trabajando para que se transforme la capital del trabajo en una capital del saber, que sea una ciudad universitaria del Alto Paraná Misionero. Estamos lanzando en pocos días más y otorgando las primeras 400 tarjetas universitarias, donde más de 40 comercios del Dorado tienen importantes descuentos en los rubros que te imagines. Se está trabajando mucho el sector privado en la parte inmobiliaria también para albergar, y el gran desafío que estamos trabajando junto al vicegobernador Oscar Herrera es que el Dorado tenga su facultad de medicina, por eso estamos en contacto con el decano de la facultad de medicina, la UNE, quien posiblemente va a estar en el Dorado en los próximos días para avanzar en estos temas. Tenemos 3 universidades públicas y casi 3 universidades privadas, así que estamos enfocados muy fuertemente en la cuestión que tenga que ver con la educación, que es el mejor futuro que le podemos dar a nuestra provincia, al Dorado, a la provincia y a la Argentina. Hay decisiones políticas importantes que se han tomado, hay voluntad del gobierno provincial, de la UNE, de la Facultad del Dorado, de la Municipalidad del Dorado, o sea que cuando se conjugan voluntades, todo se puede concretar, así que en ese norte estamos. Gracias.